¡Conchita, ahora sí! ¡Lo conseguimos! ¡Madre mía! Mira que nos está dando problemas esta semana Instagram, ¿eh? Es que no me salía lo de la solicitud, digo, bueno, pues nada, no sé. Y a mí no me salía el de agregarte luego, o sea, un desastre. Pero bueno, ya estamos, ya estamos juntos. Conchita, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. A ver, estoy... Tengo días. Si te dijera que estoy guay todo el rato, tengo días. Hay días que se me dan mejor y otros peor. Ya como que va pesando un poco más. Pero bueno, pero no me puedo quejar. Estoy bien. ¿Qué es lo que peor llevas de estos días de cuarentena? Pues lo que peor llevo es no poder abrazar a mis amigos. Las cosas más... Pues las cosas que a lo mejor ni lo había pensado, ¿no? Tomarme algo con un amigo, darle un abrazo, hablar... Salir, es que lo de salir es algo... Y bueno, y luego que yo tengo un bebé muy chiquitito y entonces es una locura. Porque no me da tiempo hacer realmente casi nada. Más que intentar que él no se entere de esto, ¿no? Y entonces los días son muy largos, Antonio. Me ha salvado hoy de un ratito. Qué bien, qué bien. No, digo que al final a todos nos ocurre lo mismo, ¿eh? Tenemos días pues donde estamos un poco más felices, donde otros estamos algo más de bajón. Porque al final esto es bastante duro llevarlo, ¿no? Y bueno, tú al menos tienes a gente en casa, tienes a tu niño, tienes a tu pareja... Pero a los que estamos solos nos las tenemos que inventar para hacer que el día dure menos, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo entiendo que... También tengo una perra y es un infierno, Antonio. Tengo un cachorro de 10 meses que se está portando tan mal que ya no sé qué hacer. ¡Pobre! Sí, sí. A ver, ¿qué cosas has hecho en estos días? ¿Qué cosas? ¿Has cocinado? ¿Has compuesto alguna canción? ¿Qué has hecho? Sí. Bueno, he podido hacer una canción de arriba abajo y tengo otra a mitad de camino. Y luego ya, te digo la verdad, he jugado a los Legos, he leído cuentos, he jugado, no sé, a un montón de cosas infantiles. Bueno, con un niño en casa es lo normal. Sí, es lo que hay. Es lo normal. Y sí me da tiempo a hacer ahí algo, una canción que creo que es bonita. ¡Qué guay! Y claro, y esa va a estar incluida, no sé si en el nuevo disco, porque el nuevo disco ya está todo terminado, lo que pasa es que se va a aplazar, ¿no? Se va a aplazar seguramente a octubre, a ver cómo sigue todo esto, pero en principio a octubre. Y va a salir ahora en mayo, pero bueno, la verdad es que tengo ganas de sacarlo y poder ir a los sitios y abrazar a la gente y, ¿sabes? Y tener un poco de contacto y hacer las cosas, pues ya que le hemos puesto tanto curro y tanto tiempo, pues hacerlas bien, ¿no? Hacerlas bien, claro. Así que voy a esperar un poco. Fíjate, si estás aprovechando bien estos días, Conchita, que hasta has participado en la nueva versión de Resistiré 2020. ¡Qué bonita os ha quedado! Enhorabuena, de verdad. Impresionante. Dale mi enhorabuena también a Pablo, porque ha dejado una versión increíble. Aquí es la que escuchamos en los balcones, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que ha sido súper emocionante porque ver la respuesta de la gente y, bueno, sabes que se filtró la noche de antes y se hizo viral y fue como, me acuerdo que estábamos viendo la tele y de repente me dice Pablo, ya está, se ha filtrado, porque me ha dejado el vídeo por un chat de no sé qué. Y, bueno, pero al final, la verdad que ha sido súper bonito y ver, sobre todo, la gente cantando a los balcones esa canción, ¿no?, que hemos hecho tanta gente y luego la respuesta de toda la gente que aparece ahí, tanto los músicos como los cantantes, ha sido súper rápida y ha sido todo muy fácil. O sea, que era algo muy complicado porque somos muchos, pero ha sido muy sencillo. Bueno, tú, bueno, tú, porque tienes estudio en casa, pero imagínate al artista que no haya tenido los medios, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo ha sido organizar todo eso? Les han mandado un pequeño equipo para que puedan grabarse. Los que no tenían nada, les han mandado ahí un maletín, ¿sabes?, para que se pudiera grabar y eso para él, claro. Qué bueno, de verdad, enhorabuena. Enhorabuena por esa canción porque ha quedado brutal, le ha quedado brutal, ¿eh? Bueno, todo el culo ha sido mucho, casi todo de Pablo y luego la iniciativa que ha sido vuestra y que ha sido una súper idea porque yo creo que es una canción que ahora mismo a todos nos viene súper bien a escuchar y cuando estás así de bajón te vienes arriba. Desde luego que sí, subidón con ella y, bueno, y la de artistas que os habéis juntado ahí, que habéis colaborado, además por una bonita causa como es recaudar dinero para Caritas y que lleva ya millones de visitas, es una pasada, de verdad. Sí, 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 va rapidísimo. Ojalá fuera todo tan fácil. Ojalá fuera tan rápido. Sí, sí. Sí, pero bueno, fíjate la importancia que está teniendo la música en estos días de confinamiento donde no estáis parando de dar, bueno, entrevistas también, pero sobre todo conciertos en casa. Sí, bueno, yo creo que todos, al final muchos teníamos ahora conciertos, íbamos a sacar disco, la gente, normalmente estamos tocando todo el rato y da un poco de pena cuando pase un día y otro y otro y no haces lo que te gusta hacer, ¿no? Y al final, si puedes hacer que la gente tenga un buen rato y se divierta un rato, pues vamos, a mí me viene genial. Cada vez que hago uno, me vengo arriba y llámame todo el rato, Antonio, por favor. Bueno, yo encantado, ya lo sabes, ya lo sabes, Conchita. Oye, he visto una pregunta por ahí, ¿cuántas canciones va a tener el nuevo disco? Pues va a tener diez canciones, va a tener justitas diez y yo creo que es un disco, bueno, a ver, ¿qué te voy a decir? Pero creo que es un disco muy bonito. Ahora, el 17 de abril, sacamos otro adelanto que se llama El viaje y bueno, te cuento que en realidad íbamos a sacar otra canción, pero es que no pega nada ahora mismo, ¿sabes? Y en el último momento la hemos cambiado, porque es verdad que ahora mismo las letras y todo como que cogen otro significado, ¿no? Y de repente era como, no pega nada esta canción que vamos a sacar ahora y entonces la hemos cambiado por otra. Bueno, en el teaser que has puesto en Instagram se escucha Un bebé, es el tuyo, ¿no? Es el mío, sí. Pero bueno, yo creo que es una canción que le sirve para gente que tiene niños, para gente que no tiene y para todo el mundo general. Creo que habla de algo, es que no te lo quiero contar, pero creo que habla de algo que todos podemos sentirnos identificados con eso. Muy bien. Mira, mira lo que tengo aquí. Ah, mira, sí. Aquí lo tengo, este disco que ganas de tener ya el siguiente, por supuesto ese que aunque sea detrás este octubre, pero esperaremos, esperaremos que todo se pase. El arte es súper bonito, nos estamos currando, y ahora como tenemos un montón de tiempo nos lo vamos a currar todavía más. Qué bien. Pero eso siempre lo has cuidado tú mucho, ¿verdad? Porque te encanta. Sí, yo creo que, hombre, que por supuesto lo más importante es la música, pero que luego el embalaje también hace mucho, ¿no? Y más hoy en día que, bueno, los discos que se venden son pocos, yo por lo menos vendo muchos en los conciertos, pero creo que porque cuido mucho eso, ¿no? Y creo que es importante que lo abras y descubras cosas que no te puedes encontrar en internet o, bueno, que al final acaban ahí, pero no es lo mismo, ¿no? Que abrirlo y verlo. Es verdad. Yo también prefiero el disco físico, tenerlo, palparlo, olerlo incluso, y saborearlo de esa forma, ¿no? Pero bueno, entendemos que ahora mismo, pues como tú dices, no se venden discos, pero bueno. A ver, cantamos un poquito, Conchita, porque aquí nos podemos hablar y no paramos, ¿eh? Venga, ya. Te voy a cantar, te voy a cantar, lo hicimos, ¿vale? Me encanta. Yo creo que viene bien. Y vaya que se ha cambiado. Nos va a pasar de todo, nos va a llover de todos los colores, pero verás que lo vamos a salvar, sorteando los baches, corriendo deprisa, burlando a los vientos. Verás lo mucho que vas a bailar, cuando te diga que al final, lo hicimos. Puede que todo sea fácil, que prueben las tardes, que todo acompañe, y puede que encajen los sueños, que ríe el espejo y que nunca se canse. Y puede que alguna vez, se empañe algún invierno, puede, porque verás, que yo no siempre acierro. Nos va a pasar de todo, nos va a llover de todos los colores, pero verás que lo vamos a salvar, Sorteando los baches, corriendo deprisa, burlando a los miedos. Verás lo mucho que vas a bailar, cuando te diga que al final, lo hicimos. Que lo conseguimos, que lo conseguimos, burlándonos de la rutina, que todo lo que sube baja, pero vuelve a remontar. Que lo conseguimos, burlándonos de la rutina, que todo lo que sube baja, pero vuelve a remontar. Ya verás que lo conseguimos, ya verás que lo vamos a salvar, Sorteando los baches, corriendo deprisa, quedándote en casa. Verás lo mucho que vas a bailar, cuando te diga que al final, lo hicimos. ¡Bravo! Oye, de verdad, es que es brutal, la letra, es que, vamos, viene, pero ni al pelo, vamos, perfecta para esto que estamos diciendo. Ya, es curioso como las canciones, de repente las letras cogen otro significado y sí, sí, yo cuando la canto también es como, joder, parece que lo sabía. Es verdad, es verdad. Pues la verdad que sí, lo vamos a conseguir, lo vamos a hacer y, por supuesto, vamos a bailar muchísimo, como ahora estamos haciendo en casa, pero luego como hacíamos antes, ¿no? Es una de las cosas que yo más echo de menos, ¿eh? Los conciertos. Menos mal que tenemos esto, aunque sea virtual, pero bueno, nos mantiene en contacto con la música y a mí con los artistas, ¿no? Bueno, mira, tengo una pregunta, ayer estuvimos con Coti, que estaba en Argentina y nos contaba también un poco la situación, cómo estaba allí, y dejó una pregunta para ti. A ver. ¿Vale? La pregunta de Coti es, ¿con qué canción te sientes más identificada? ¿En general de la vida? Yo creo que se refería a las tuyas. Ah, de las mías. Sí, de las tuyas. ¿Con qué canción me siento más identificada? Es que identificada me siento con todas, pero ahora mismo sería con esta, con lo hicimos. Ah, saco, claro, hay que estar ahí. Yo, además, es una de mis filosofías en la vida. Cuando algo me va mal o no sé qué hacer, me imagino en plan un año más tarde y digo, a ver, seguro que lo he resuelto ya, ¿no? Seguro que ya lo he resuelto como mierda lo hice. Entonces, creo que es un poco lo que tenemos que pensar ahora. Lo vamos a resolver. La cosa es, bueno, salir lo menos ilesos de esto, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, perfecta. Pregunta contestada. Ve pensando una, porque luego tienes que dejar una con los que voy a hacer mañana. Vale, vale. Que son Sofía Elar y Álvaro Soler. Vale. Vale, o sea, ve pensándola y luego al final de la tarde pues me lo dices, ¿vale? Vale. Bueno, vamos a seguir hablando. Fernando, oye, ¿cómo crees que va a ser el reencuentro de todos después de estos días tan complicados? ¿Cómo esperas? Yo creo que todo esto va a cambiar. Espero que cambie mucho, que nos haga reflexionar y que cambiamos un poco nuestra forma de entender la vida en general. Creo que se nos estaba yendo un poco la olla, ¿sabes? Con todo, con lo que consumimos, la cantidad de cosas que consumimos sin parar, lo que hacemos con los animales, que es una bestialidad. Y ahora estamos viendo como muchos animales aparecen de repente en la playa, paseando por... Hoy he visto un ciervo por ahí paseando en el mar y me parece tan bonito, ¿no? Y creo que tenemos que cuidar un poco más el planeta y hacer que esto sirva de algo, abrazarnos más, querernos más y valorar más esas cosas como salir a la calle. Y dar una vuelta con un amigo, poder hablar, un día que estás mal, quedar con una amiga y tomarte algo, pues todas esas cosas que al final creo que es lo que además vamos a recordar el día más adelante, ¿no? Yo creo que cuando miras para atrás lo que recuerdas son esos momentitos de felicidad que al final son con la gente que quieres. Lo decía Cotí ayer también, ¿no? Que al final son esas pequeñas cosas que no les damos importancia en el día a día y que ahora, que las echamos tanto de menos, es cuando nos damos cuenta del valor que tenían, ¿no? Claro. Por supuesto, cuando acabe todo esto que van a tener de nuevo. Mira, me voy a ver ti porque tenemos... han dejado preguntas también para ti y hay una que me gusta mucho, dice de Mónica, dice ¿Dónde crees que está el talento de un artista? ¿En su música, en las letras o en su voz? Pues no lo sé, yo creo que depende del artista, hay artistas que escriben muy bonito y que a lo mejor no tienen una voz tan espectacular pero enganchan porque cuentan unas historias preciosas, otros que enganchan por su carisma, de repente, es que no lo sé, ojalá lo supiera, si supiera... Pero yo creo que es un poco tener un poco de todo, ¿no? Saber contar historias, hacerlo bien, porque si cantas como el culo, pues por mucho que escribas bien, perdón. Pero bueno, es un poco un equilibrio entre todo, ¿no? Y luego hay una cosa que es que... esto me lo dijo una vez, bueno, no voy a decir el nombre por si le meto un lío, pero una vez me dijo un músico, Conchita, los músicos son... ¿Cómo era la movida? Era un 10% músico, 90% aparentar. Te juro que me dijo eso. Y a mí se me quedó en la cabeza y digo, pues fíjate, yo eso lo hago fatal, me vendo mal, no lo hago bien y creo que me podría haber ido mucho mejor si yo fuera como más hecha para adelante, ¿sabes? Voy a cambiar, yo voy a cambiar. Pero tú has cambiado mucho, Conchita. Sí, bueno, claro, al principio era, me da una vergüenza todo, que me quería morir. Y yo creo que la gente también confundió un poco eso con la tristeza y toda esa... Pero no, claro, eso ya lo superé. Pero yo estoy contigo, es verdad que un tanto por ciento bastante elevado, no sé si tanto, pero es verdad, es cómo te vendas. A mí me cuesta mucho venderme, también, totalmente, vamos, o sea, no sé venderme. Sí, yo me vendo muy mal, me vendo muy, muy, muy mal, muy mal. De hecho, hay veces que hago canciones para artistas y letras y tal y ni siquiera lo pongo, es como que me da todo como mucho pudor y creo que me equivoco en eso. Pero bueno, cada uno luego, pues es su personalidad, ¿qué voy a hacer? Exacto, hija, pues es que tenemos que convivir con ello. Tengo que aguantarme a mí misma. Bueno, oye, ¿vamos con otra canción? Porque claro, ya nos quedan ocho minutitos, vamos con otra canción. ¿Cuál vas a cantar? Te voy a cantar Invasiones. Qué bonita. Que habla un poco de... que te gusta a ti además, es verdad. Me encanta. Que habla un poco de la necesidad que tenemos, que yo también creo que la tenemos ahora, y que venga un amigo o un familiar y nos coja la mano y diga, ay, que va a estar todo bien, tranquilo. A ver. Vamos allá. Mira, ¿puedo hacer una dedicatoria? Claro. Estás en tu momento. Quiero mandarle un abrazo muy grande a mi tía Yoli porque hoy es su cumpleaños, entonces le voy a dedicar la canción y a mi primo Nacho, fíjate que ha nacido el mismo día mi tía y mi primo, o sea, madre e hijo. Entonces creo que me está viendo, creo, y para ti Yoli, que te quiero mucho. Pues para ellos. ¡Felicidades! ¿Qué hacer cuando todo te sale mal? Cuando no te puedes salvar Cuando caes sin saber algo No te vas que hacer cuando no sabes arreglar lo que acabas de destrozar y te aprietas el nudo que no puedes soltar Pero si tú estás conmigo hoy Si yo estoy contigo puedo romper cada muralla Saltarme cualquier trampa y cualquier invasión no es más que un juego Porque puedo esquivar todas las balas Si tú te quedas, fijo que yo gano la batalla Y fijo que yo gano la batalla Que hacer cuando todo te sale mal Cuando ya no sabes brindar Cuando no encuentras ni una estrella en alta mar ¿Qué hacer cuando no sabes avanzar? Y hasta el viento te hace dudar Cuando caes sin saber a dónde, a dónde vas Pero si tú te quedas, fijo que yo gano la batalla Pero si tú estás conmigo hoy Si yo estoy contigo puedo romper cada muralla Saltarme cualquier trampa y cualquier invasión no es más que un juego Porque puedo esquivar todas las balas Si tú te quedas, fijo que yo gano la batalla Y fijo que yo gano la batalla ¡Qué precioso, Conchita! Y qué dos canciones más bien elegidas para todo esto que nos está pasando en estos momentos Bueno, gracias Me encantan, lo sabes Bueno, sabes que te adoro y que te sigo desde hace mucho tiempo Y que estoy feliz de que estés conmigo esta tarde Nos vemos después y nos damos un abrazo Sí, por supuesto, yo es lo que más echo de menos Esto de poder abrazar es que si hubiera alguien en casa, vamos, estaría achuchando todo el tiempo Pero así es difícil, es difícil, es lo que peor llevo Pero bueno, oye, Conchita ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando todo esto acabe? Y esperemos que acabe lo mejor posible Pues yo creo que voy a... Lo primero que voy a hacer voy a quedar con... Es que iba a decir con mi amigo Luis, pero luego pienso en mi hermana, no sé qué Pero creo que una de las cosas que voy a hacer primero va a ser ver a mi amigo Luis Luis Ramiro, que es mi mejor amigo, le voy a dar un súper abrazo Y me voy a tomar un pincho de tortilla en frente de su casa, que siempre hacemos eso Y una Coca-Cola y voy a flipar Qué bonito momento, de verdad Es que lo que decíamos antes, que esos momentos son los que más echamos de menos, ¿no? Sí, totalmente Dime, dime No, que sí, que totalmente, digo, que es lo que más echamos en falta, sí ¿Has pensado la pregunta para Sofía y Álvaro? Pues iba a preguntar eso mismo que has preguntado tú, que era lo primero que iban a hacer ya Bueno, no pasa nada, ¿no? Se puede, ¿no? Es que esa la hacemos siempre, la hago siempre Ah, vale, vale Venga, pues voy a pensar Si no tienes otra, le hacemos esa Vale, pues ¿cuánto tiempo van a tardar en volver a casa? Desde que salgan de casa hasta que vuelvan a casa Cuando salgan Eso es, eso es Vale, vale, me gusta, me gusta, está guay, está guay Vale, pues la anotamos y mañana se la hago a Sofía y Álvaro, ¿vale? Vale Oye, y otra que también hacemos mucho, es ¿cómo andas de papel higiénico? Pues yo la verdad que no me dio el ataque ese de papel higiénico, todavía no lo he entendido bien A mí no me dio yo normal, o sea, como siempre, todo bien, en orden Oye, ¿pero alguna vez te has quedado sin papel higiénico, Conchita? Sí, sí Claro, tú no, no sé, yo sí, yo soy un desastre, un desastre con todo Mira, hoy por ejemplo no tenía champú Y me iba a lavar el pelo y he hecho así y digo, no tengo champú Y entonces me he quedado con el pelo mojado sin champú y me he hecho otra vez Pero sí, sí, claro, bueno, ahora pasa más, claro, porque voy lo menos posible a comprar Pero sí me pasa, soy bastante desastre con todas esas cosas de la casa Oye, que no hemos hecho preguntas porque he visto que han escrito aquí y no te he hecho ninguna A ver, dice, bueno, está, a ver, que pillo aún así ¿Qué cantante Grupo de México te gusta? Bueno, por cierto, te estaban dando muchos besos desde México, desde Argentina Te mandaban saludos y decían que les encantaba tu voz La verdad que tengo un montón de ganas de ir a México, fui el año pasado y tengo pendiente ir este año Y me tratan tan bien cada vez que voy allí, me lo paso tan bien y los conciertos son tan bonitos Que es, vamos, es una alegría ir para allá ¡Qué bien! ¡Qué cantante! Pues me gusta mucho, es que siempre digo lo mismo, pero me gusta mucho Julita Venegas Me parece que tiene como un don para hacer canciones muy sencillas Con unas melodías muy, muy, muy sencillas y muy pegaditas Y eso es muy difícil de hacer Es verdad Oye, preguntan que si otro concierto para peques, porque ya diste hace poquito uno, ¿no? Sí, 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 tengo que hacer otro, lo pensé el otro día Lo que pasa es que, claro, tengo que hacer el horario infantil Y claro, y mi niño es que, no sabes, es que no, desconoces Desconoces la locura Y la otra vez lo metimos aquí, que tenemos como un parquecito en el salón Lo metimos ahí y empezó a tirar todo lo que había adentro y sonaba todo ¡Pam! ¡Pam! Pero bueno, pero no pasa nada, lo volveremos a hacer seguro Yo creo que la semana que viene, ahora que nos han dicho que va a haber 15 días más La semana que viene seguro que hacemos otro Bueno, Conchita Conchita, llegamos casi al final Me da mucha pena porque me lo he pasado genial esta media horita Pero se me pasa volando siempre Claro, a mí también Lo he dicho, deseando escuchar ese disco Que nos da mucha pena que se retrase, pero no pasa nada Porque lo vas a cuidar y lo vas a mimar todavía mucho más Y en octubre esperaremos ese trabajo con esas nuevas canciones Que ya poquito a poco nos vas adelantando cosas en tu Instagram Sí, sí, sí Gracias por todo, Conchita Nada, te mando un abrazo enorme Lo mismo Pero nada, nos lo damos en persona Seguro que sí Nada, un besito para tu peque y saluda también a Pablo, ¿vale? Nos vemos pronto y gracias Cuídate Adiós, Conchita, adiós, gracias Adiós, Conchita, adiós, gracias Cien, cien, cadena cien